¡Pasó la línea! Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol. El ataque se desarrolló por la izquierda. ¿Qué pasará? Resultado es gol. Lo han logrado. Se restablece la igualdad. Aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Amo!! Ayo, ¡sadchilde! ¡Gracias a todos por mi experiencia. Se en el primer video, nos tenemos a revue见 aasons que el escuque. No, hoy vamos a revue con el escuque. Pero, es el escuque que nos conocemos a 1962 Revolta la Ejson. En primer lugar. En este momento, es un nivel de 30, estoy pensando que el nivel de 30 es un nivel de 30. Ahora, que la nivel de 30 es estará bien. Es un nivel de 70, es un nivel de 70 y de 200. En este nivel de 30 es un nivel de 30. Es decir que es un poco más rápido, es un poco más rápido. El Por lo que hacemos es una serie de dos ítos. pero este es el de la ciudad de la ciudad que se ha hecho un gran guión de la ciudad. La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, es un gran guión de la ciudad que se ha hecho un gran guión. Es que es el caso de la izquierda de la izquierda. Y luego de la izquierda de la izquierda. En la izquierda, es la parte de la izquierda de la izquierda. Ok, vamos a ver si es el video. Bien, vamos a hacer más en la izquierda. Vamos a hacer es el simulador. Si tenemos que hacer una izquierda, no es nada. Si ponemos en la izquierda, vamos a hacer más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!